¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Abraham fue a tomar de su ganado para servir a sus invitados, nos dice el Midrash que uno de sus animalitos, uno de sus corderos, escapó del redil. Por eso dice que Abraham corrió en pos de él y ese corderito se detuvo en un lugar que Abraham no conocía, pero que de repente sintió una fragancia muy especial. Y allí dilucidó que ese lugar era Me'arata Magpela, esa cueva de Magpela en la cual la tradición oral de la Torah Shebeal-Pet nos había enseñado que en ese lugar estaban enterrados Adam y Javá. Por lo tanto, Abraham quiere ese lugar como lugar de entierro después de la muerte de su esposa Sarah. La Torah escribe que Abraham lloró y también vino a dar una elegía, hablar de su muerto, hablar de su esposa. Vino Abraham a hablar de su mujer, son las palabras que se dicen delante del muerto, en este caso de alabanzas, y también a llorar a su esposa. Y después nos dice la Torah, Vayaquim Abraham Me'al-Penemeto. Y enseguida nos dice que después de esa primera sensación de embargo a nivel emocional, Abraham se levantó de la presencia de su muerto y habló a los B'nejet, a los hijos de Jet, los habitantes del lugar, los propietarios, tal vez de ese terrumio, en principio, dentro de las siete comunidades. de pueblos kena'anites. Rabia Ruham Leibovitch encuentra significativo que la Torah sagrada enfatiza el surgimiento de Abraham, Vayaquim Abraham, de la presencia de Sarah. Vayaquim Abraham Me'al-Penemeto, ese levantarse, ese surgir, antes de que se acercara a los jititas para solicitar su lugar de entierro deseado. Lo que esto podría significar, explica Rabia Ruham, son los esfuerzos que Abraham hizo para recuperar la compostura y controlar sus emociones antes de relacionarse con la gente del lugar, con los lugareños. Abraham consideró necesario intentar, en la medida de lo posible, distanciarse de su dolor antes de tratar con la gente. Una persona que experimenta dificultades y aflicción, explica el Rabia Ruham Leibovitch, debe tratar de no llevar su dolor en su mano, en su posesión, para no imponer la carga de la angustia sobre las personas que lo rodean. No hace falta decir que cuando vemos a una persona con dolor, angustiada, estamos obligados a hablar y actuar con empatía con él y ver cómo podemos ayudar ante todo para aliviar su dolor. Pero el individuo mismo no debería, al menos no idealmente, comportarse de una manera que transmita su dolor e invite a la empatía. Debemos tratar, tanto como sea posible, de exudar serenidad, incluso cuando luchamos con emociones difíciles. Interesante perspectiva que nos habla el Rabia Ruham Leibovitch. Por lo tanto, Abraham, vaya con Abraham de Alpenemeto. Abraham se levantó de ante la presencia de su difunto. Ante todo, intentó, o se aseguró, de crear cierta distancia emocional entre él y su dolor, antes de ir a hablar con los habitantes de Jep, para parecer tranquilo y sereno, y no cargados con la emoción y la angustia de todo lo que representaba ese instante muy difícil de toda una vida que compartió junto con Sarra y Nen. Un aprendizaje más de cómo también las emociones nos pueden llevar a veces a lugares no deseados, y en este caso, tal vez la emoción mayor, que es el momento de la pérdida de un ser querido. Vaya con Abraham Meal Penemeto. Solamente después de que pudo, no superar, sino que pudo superar esa transición emocional, ese desapego, ese dolor que sintió por Sarra, su mujer, ante su partida, recién entonces fue a hablar con los habitantes de Jep. Shubhu a todos, un nuevo Raj. Gracias, muchas gracias por acompañarnos.